Al control de tus oídos DJ Kenji Romaina y Paria Perú Y Paria Perú presenta a DJ Kenji Romaina Encuéntrame en el Facebook como DJ Kenji Kido Flow Encuéntrame en el Facebook como DJ Kenji Kido Flow Encuéntrame en el Facebook como DJ Kenji Encuéntrame en el Facebook como DJ Kenji Kido Flow Encuéntrame en el Facebook como DJ Kenji Kido Flow Encuéntrame en el Facebook como DJ Kenji Kido Flow Encuéntrame en el Facebook como DJ Kenji Kido Flow en el Facebook como DJ Kenji Kido Flow Encuéntrame en Facebook como DJ Jensito Flow Encuéntrame en Facebook como DJ Jensito Flow Y Romaina y Paria Perú ¡Activación! Chacha loca y ve la vida loca Cuando ella baila así, si eso me demora Chacha loca y ve la vida loca Cuando ella baila así, si eso me demora DJ, parame la música ¿Dónde están los que fuman? ¡Marihuana! ¡Jensito Flow Christine Flow Y Romaina, Pará Produces Y rom 극 son Y rom ísito Zeiten Yo no, yo no, yo no, yo no Yo no, yo no, yo no, yo no Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!